Hola chicos de YouTube comestran que con un nuevo video quise contarles que tenemos 177 suscriptores al fin porque ustedes me están apoyando para llegar a los 200 pero tengo algo que decirle si ustedes saben cómo cómo puedo grabar en sb1 quiero es que yo quiero hacer gameplay con la sb1 porque todos los días mi hermano juega juega a la play 4 y como yo tengo sb1 me la regalaron para para jugar yo solito así que por favor chicos quiero saber déjenme por los comentarios cómo puedo grabar en sb1 si no me dicen o si no saben entonces voy a dejar youtube por unos días entonces así que adiós bye